Ya tiene rato que en una primera parte no subo el póster publicitario con los juguetes disponibles y aquí está. Así que cómese. Aquí podemos ver el aparador con los juguetes disponibles descubriendo amigos a través del universo. A final de cuentas sí salió Helio, así que vamos a comprar esa cajita feliz. Yes, después de una larga espera por fin salió Helio en la cajita feliz y en lo que me tomo mi café. De hecho ya le estaba dando baje a la cajita feliz porque ya tengo hambre, conseguí dos juguetes diferentes. Y aquí tenemos a Embajadora Quarry, así se llama este personaje. Y por este lado tenemos a Glordon. ¿Con cuál empezamos? Yo creo que con la Embajadora porque vean, me lo traje de un McDonald's a otro y ya se está despintando. Y por este lado podemos ver los datos del importador, así que abrir el juguete. Claro que sí, parece que como los juguetes de elementos si le pones una lucecita brilla. ¿Por qué no lo intentamos? Ahora sí traigo dos celulares. Espérenme unos segundos. Ya está activada la linterna, así que veamos cómo se ve este juguete. Y sí, luce muy muy bien. Efectivamente, como los juguetes de elementos. Si le pones esta linterna, el juguete se ve brilloso. Parece una gelatina, como de limón, no sé. Así más o menos luce. Vamos a buscar las escrituras. Y aquí están Disney, Pixar, made for McDonald's, China. Ahí está. Se ve padre este juguete. Miren, trae una pinzita. Milagro que ahora cada juguete hace una cosa diferente. Eso parece, o bueno, ya me estoy desanimando por lo que estoy viendo aquí. Pero pareciera que sí, cada juguete hace una acción distinta. Vamos a ver bien los dibujos de esta bolsa. Ya se ven mejor. Colocas la pinza en el personaje y este se va. Bien, vamos a mover las cajitas felices para acá. Y tener más espacio. Tú serás el portero Glordon. Y creo que se colocan aquí, ¿no? O a ver, hay que checar muy muy bien. Hay que checar muy muy bien. Se une en la navecita. En la navecita es donde deben ponerse las pinzas. Ay, ya casi tiro mi café. Tengan cuidado, mucho cuidado ustedes. Así que trataremos de activar dicho juguete. Así de simple. Así de sencillo. Vean, aquí hay unos huequitos. Lo colocas aquí. Y ahí está, ¿no? Como yo, que lo ando buscando. A ver dónde, a ver dónde. Y aparentemente debes presionar. Quedamos que Glordon sería el portero. Y debería salir disparado. Vean, ahí está. Fácil y sencillo. Así que va de nuez, va de nuez. Lo colocas aquí. Vamos a pegarle a las cajitas felices. Y así. Pensé que saldría más disparado. Pero no es el caso. Oigan, creo que trae algo líquido. No sé, ahorita como que le moví. Y me dio la impresión de ver que traía agüita. Ah, creo que fue mi imaginación. Bien, ya saben cómo funciona este juguete. Y aquí dice China. Ahí está la pinza que tiene una carita. Vean, me recuerda mucho al anfitrión de un juego llamado Nintendo Land. Vean, ahí está. Poképsula es feliz. Con la cajita feliz. Y llegó el momento de ver el segundo juguete. Glordon. Otro extraterrestre. Que más bien parece como una especie de gusano. Y bien. Como podemos darnos cuenta. Tardó un poquito en llegar aquí a México. La verdad. Bien. Pues llegó la hora de actuar este juguete. Ya tengo práctica del otro. Así que no se me va dificulta. Aquí están las escrituras. Disney Pixar. Made for McDonald's. 2024 China. Not for Reset. Órale. Me gusta mucho cómo luce esta navecita. Bien. Muy, muy bien. ¿Será que este juguete tiene la función de linterna? Veamos los dibujitos. Y efectivamente. Tiene la función de linterna. Así que. De una vez. De una vez vamos a activarla. Y veamos cómo es que se ve este juguete llamado Glordon. Va. Ahí está. Se ve muy bien. Vean. Ah. Ya recordé que esto también hacían Los Eternos. Mi promoción favorita. La mejor cajita feliz existente de todas. Claro que sí. Los Eternos. I love Eternals. Bien. Disney Pixar. Ah. Ya las leí. Y vamos a activar dicho juguete. Recuerden que es en estos huequitos. Más o menos así. Probablemente lo estoy haciendo al revés. Y sí. De hecho. La carita tiene que quedar viendo hacia arriba. Boca arriba. Así que vamos a pegarle a la embajadora. Va. Tienes que presionarle aquí. Si no mal recuerdo. Sí. Y vean. Gira que gira. Sigue dando vueltas. Por un mal día. Nunca te detengas. Va de nuevo. Otra vez. Ya casi estoy tirando mi café. Mejor lo voy a poner aquí. Porque sí me dolería. Las pinzas son intercambiables. Sin problema alguno. De hecho. Son la misma. Prácticamente. Es la misma pinzita. En estos dos juguetes. Y me imagino que en el resto. Bien. Pues estos fueron los juguetes de hoy. Dale like. Escríbete. Comenta. Dime qué te parecieron. Y dime si quieres ver la película Helio. Que no saldrá hasta 2025. Pixar pospuso esa película. Que se ve prometedora. Dos papas. Hamburguesa. Y por este lado. McNuggets. Y más papitas. Claro que sí. Mientras más papitas mejor. Cuídense que estén muy bien. Y nos vemos. En una segunda parte de Helio en McDonald's. En la cajita feliz. Cuídense que estén muy bien.